El motivo para hacer uso de la tribuna es realizar un reclamo a los consejeros y al presidente del Instituto Estatal Electoral, dado su actuar oficioso al haber emitido el acuerdo y el C-59-2017, el cual de ser ejecutado en sus términos implicaría un evidente quebranto al principio de autodeterminación de los partidos políticos en su vida interna. Dicho acuerdo pretende imponer un orden de alternancia a las candidaturas de ambos géneros de manera artificiosa y excesiva, yendo más lejos de lo que la propia Constitución local y la ley electoral que nosotros emitimos en este Congreso establecen. Pues atenta en contra de los demás principios jurídicos que deben también considerarse y armonizarse en todo acto de autoridad, como lo es el principio de la autodeterminación de los partidos dentro de su vida interna, el propio principio de reelección y la paridad de género, así como del principio de legalidad que tienen como obligación considerar los funcionarios electorales al emitir un acto de autoridad. El Partido de Acción Nacional habrá de ejercer por medio de la impugnación respectiva para conseguir la revocación del acuerdo al unido, dado que vulnera el régimen de facultades expresas, el principio de jerarquía y de reserva de la ley. Por tanto, hacemos un llamado al presidente y a los consejeros del Instituto Estatal Electoral para que revoquen con iniciativa propia dicho acuerdo. Aún así, anunciamos en caso de no atender este llamado, esperamos que el Tribunal Electoral Local, o en su caso, el Federal, corrijan el actor arbitrario y del medido del Instituto Estatal Electoral. En nombre de la fracción parlamentaria del FEI, nos sumamos a este reclamo, porque nosotros entendemos que son los partidos políticos, de acuerdo a la legislación que nosotros mismos aprobamos, quienes deberían de estar tomando estas determinaciones y no quien debería de ser juez en esta elección. Nos sumamos, espero que ellos recapaciten y acaten para que el proceso inicie lo más claro posible. Nos permite, el diputado, que se enviaría a sumarnos a su cuestionamiento y comentar que desde las mesas técnicas de este congreso en materia electoral, el Partido Verde no hizo saber que podía atrestarse a mala interpretación este tipo de bloques. El Instituto Estatal Electoral se extraditó al poner este acuerdo y estará nosotros como grupo parlamentario, si no llegara a la incumplación, pero de hacer así, nos sumamos a la incumplación de los partidos políticos, pero que el mismo Instituto y los consejeros revoquen este acuerdo porque sí lo pueden hacer. Diputado Villarreal, también no alianza, se suma a su posicionamiento. Nos parece que el Instituto Estatal Electoral de la Asamblea se limita en sus facultades y atenta en la vida interna de los partidos para definir quiénes serán sus candidatos. La ley, obviamente, que debe de respetarse por todas las ocupaciones políticas, pero con autodeterminación y en base a sus propios intereses, por lo tanto nos sumamos y estaremos de acuerdo en que si no da más atrás también haríamos una impugnación en las estaciones correspondientes. La ley se suma y pide al diputado y al rey, vamos a hacer que adherimos a los partidos.